Hola, muy buenas. Hoy os vamos a presentar algunas funcionalidades que tenemos con el Unity o Other para realizar algunas acciones en modo Batch. Para ello vamos a utilizar un ejecutable que dispone el Unity o Other que se llama UL o Más. Vamos a ver cómo realizamos estas acciones. Nos hemos creado una carpeta donde disponemos de diferentes programaciones. Para el primer ejemplo vamos a recuperar datos de un PLC que ahora mismo tenemos conectado. Vemos que la secuencia de código la realizamos primeramente abriendo una conexión con el PLC que dispone en estos momentos de este IP y mediante esta función vamos a obtener los datos que ahora mismo dispone el PLC y los vamos a guardar en este fichero. Cerramos la conexión y también cerramos lo que es el programa. De acuerdo. Vamos a llamar a este código mediante mediante comando primeramente nos vamos a la carpeta donde tenemos todos los códigos de programación. De esta forma todo lo que vayamos a gestionar se va a guardar en esa carpeta. introducimos a este este path que consiste en primeramente localizar el programa ya comentado que se encuentra en la carpeta de Unity y こちら y posteriormente le realizamos la carga del fichero que hemos creado ejecutamos vemos que lo hemos generado perfectamente y aquí vemos el fichero de datos del PLC vamos a ver ahora cómo podemos recuperar el programa en formato de STA, vamos a ver el código que presentamos nuevamente conectamos con la CPU mediante esta función recuperamos lo que es el programa en este caso con este nombre y siempre con la extensión STA se cierra y se cierra el código vamos a ver mediante comando cómo vamos a realizar nuevamente vamos a llamar el programa y le introducimos el fichero que hemos programado ejecutamos vemos que se ha completado perfectamente y ya vemos aquí que hemos recorregado el fichero nuevamente vamos a cargar un programa en formato de STU en este caso sería este programa vamos a ver qué funciones realizamos abrimos el PLC paramos cargamos el STU lo ponemos en RUN y cerramos la secuencia como antes vamos a ver cómo lo gestionaremos mediante comando es exactamente como las dos anteriores vamos a llamar a lo que es el programa y le cargamos el programa disculpad el fichero de programación paramos el programa hay el PLC cargamos esperamos que el PLC vuelva su conexión ponemos en RUN y cerramos esto ha sido todo muchas gracias